¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Estoy feliz de estar otro video más con ustedes. El día de hoy les traigo mis favoritos del momento, pero es una mezcla de diferentes cosas, entre cosas de belleza, comida, ropa, etc. Así que elegí poquitas cosas para no hacer el video súper largo, pero lo que más me ha estado encantando. Así que vamos a empezar. Y bueno, con lo que vamos a empezar es con esta cadenita que trae el dije de inicial. No sé si ustedes han visto, pero está muy en tendencia ese tipo de cadenitas con ese tipo de dijes que traen la inicial. Y la verdad es que yo quería uno desde hace mucho tiempo, pero no soy para empezar muy fan como de traer joyería. Y me encantan las cosas que son así como sencillas, básicas, nada exagerado. Así que encontré por Amazon un día chismeando por ahí. Encontré esta marca que se llama Kisspad y es una tienda de joyería que venden por medio de Amazon. Así que están súper económicas, son muy, muy, muy económicas. Y se me hizo muy bien como para tenerlo en lo que me pasa la cura de querer uno. Así que me pedí tres. Me pedí el de la inicial M, que es el que pueden ver que traigo puesto. Me pedí una A de Alicia y una T de Tobar. Y bueno, cuando los pides vienen en una cajita así blanca que dice Kisspad, que es la marca de la joyería. Cuando lo abres viene otra cajita de joyería que viene así. Y la verdad es que por el precio se me hace que viene como súper bien empacada, que se ve muy bonito. Y cuando lo abres, adentro viene la cadenita pues con la letra de la inicial que hayas pedido. Me gustó porque siento que se ve de muy buena calidad. Se supone que viene bañado en 18 kilates de oro. Y el color me gusta porque hay un tipo de oro que es como muy amarillento, que se ve de pésima calidad. Y este siento que da como el gatazo. O sea, siento que se ve bonito y fue súper económico. Así que por aquí van a estar viendo los acercamientos de las iniciales que pedí. Y si les interesa la cajita de información, les voy a dejar el link para que puedan ir a la tienda de Amazon. Son donde venden esta joyería que se van a quedar impresionados con el precio de esto. Pero la verdad, díganme si o no, se ve súper bonito. Y pareciera que costó mucho más de lo que en realidad fue. Y bueno, vamos a pasar a las cosas de belleza. Que tengo algún par de cositas de belleza que obviamente es lo que más predomina en este video. Porque es lo que más me encanta. Maquillaje. Y voy a empezar con un lipstick de Kat Von D. Que la verdad ellos hicieron el favor de enviármelo. Es un lipstick y ya saben que yo soy súper fan de los liquid lipstick. Que son de la dura duración, que no se quitan. Pero últimamente me ha dado como la oportunidad de probar lipsticks que son en mate. Y hay dos marcas que me han funcionado mucho. Pero voy a hablar específicamente de esta de Kat Von D. El color me encantó. El color se llama Catedral. Y me encanta. Es como un nude marrón. Que va muy bien para el tono de mi piel. Porque ya saben que los nudes pues hay una gama bastante amplia. Y te va a acomodar más el que se asomeje como a tu tono de piel. Los nudes que son demasiado claros. Pues la verdad es que no van bien conmigo. No me encantan. Pero esto me encantó. De hecho ya pueden ver que lo he utilizado bastante. Me encanta como se ve el color porque se ve súper natural. Y lo que más me encanta es la fórmula. Este tiene acabado en mate. Pero la verdad es que no reseca para nada los labios. Y dura muchísimo. Yo no puedo poner este. Puedo comer. Puedo tomar agua. Puedo besar. Puedo hacer mil cosas. Y el color permanece ahí. Pigmenta bastante bien. El color me gusta mucho. La fórmula me gusta mucho. Se siente un tanto. Se siente muy hidratado. Pero deja la apariencia de mate. Así que este color. La verdad que es el que utilizo prácticamente para diario. Ahora vamos con otro producto que me ha estado encantando. Y es el polvo translúcido suelto de Derma Blend. No sé si ustedes ubiquen esta marca. La venden en Ulta. La venden en Sephora. Y la verdad es que la calidad de esta marca es muy buena. No es como tan tan mega económica. Tiene un precio moderado bastante bien. Pero creo que en cuestión de calidad producto. Pero creo que en cuestión de calidad de producto y precio va perfecto. Dice que sella tu maquillaje hasta por 16 horas. Y la verdad es que hace un trabajo increíble. Y me gusta porque de verdad fija muy bien el maquillaje. No acentúa las líneas de expresión. Hay algunos polvos que cuando los aplicas te marcan como las líneas de expresión. Y este no. Siento que disminuye como las líneas. Que hace ver tu maquillaje muy uniforme. Y dura muchísimo tiempo. O sea yo me pongo esto y puedo salir, hacer y deshacer. Y mi maquillaje sigue intacto. Así que si tienen la oportunidad de probar estos polvos. Pues la verdad háganlo porque son buenísimos. Mi siguiente cosa favorita del momento. Es una paleta de sombras que la verdad yo tenía muchas ganas de probar. Desde que empecé a ver como reviews, swashes de la pigmentación y colores. Fue algo que me llamó muchísimo la atención. Así que compré hace algún tiempo esta paleta de Violet Boss. Que es la hashtag. La verdad que tiene varias. Y de hecho creo que tiene algunas colaboraciones con youtubers. Pero cuando vi los colores que había en esta paleta. Fue como wow. Sentí que era la selección de todos los colores que a mí me pudieran gustar. Y no me pude quedar con las ganas. Así que caí en la tentación de comprarla. Y la verdad es que fue una súper sorpresa. Muy agradable. La paleta viene algo así. Es un paquete duro de cartón. Pero la calidad está muy bien. Pero por favor vean los colores. No sé, pero a mí me encantaron. Se me hacen súper bonitos. Es una combinación de paleta entre mates, metálicos, satinados. Se difuminan súper bien. Pigmentan increíble. Así que por aquí ya estarán viendo algunos swashes que haga. Pero esta paleta me encanta. Y últimamente es una de las que utilizo muchísimo. Otro favorito que es más como skin care, cuidado de la piel. Es este spray que es nutritivo e hidratante para la piel. Y bueno, básicamente dice que es un spray hidratante que tiene pepino, tiene manzanilla y tiene vitamina B5. Y es para hidratar tu piel cada que sientas que tu piel tiene necesidad de ser hidratada. Así que es un spray que básicamente llevo conmigo en la bolsa casi todo el tiempo. Y cuando siento que necesita hidratación, nada más hago esto. Y siento como mi piel lo puede absorber. También me encanta aplicarlo antes de maquillarme. Después de mi rutina de cremas, serum, etc. Lo aplico y siento que también la piel se hidrata muy bien. Y tiene un ligero, sutil, pero delicioso aroma a pepino. Así que últimamente esto cada que mi piel lo pide, lo pongo. Y le ha ido súper bien. Ahora vamos con otro producto y es este Dry Shampoo. No utilizo la verdad tan seguido el Dry Shampoo. Pero este definitivamente por mucho he probado bastantes y este sigue siendo mi favorito. Además me encanta porque cuando yo lo probé era el tamaño normal. Que es como un tamaño así gigante que obviamente no puedes llevar a cualquier parte. Pero este es en versión mini y venía en presentación de tres. Y mi favorito fue este que no tiene fragancia. Simplemente lo que hace es absorber el exceso de aceite en tu cabello, en tu cuero cabelludo. Y me gusta porque en verdad sí siento que absorbe muy bien como esa grasita extra. No tiene olor, así que no te deja como un plus en el cabello. Y siento que da volumen. Así que prácticamente yo lo llevo también en mi bolsa. Y cuando siento que necesito refrescar mi cabeza o siento que necesito un poquito de volumen, pues nada más aplico un poquito, doy poquito masaje y ya está. O sea, funciona muy bien. Ahora vamos con mi perfume favorito del momento. Y este fue un regalo que recibí, no recuerdo, me parece que para Navidad. Pero era un perfume que yo ya tenía tiempo queriéndolo comprar porque desde que lo olí me encantó. Y es el perfume Midnight Romance de Brad Lauderdale. Ya tiene este perfume como una versión original que nada más es el Romance. Pero esta versión Midnight la verdad es que me encanta. Tengo mi perfume favorito que es el Dolce de Gabbana Light Blue. Que ese siempre lo tengo y es mi favorito y siempre está ahí. Pero a veces juego con otros perfumes que no son muchos porque soy como muy de tener el perfume, o sea, tu perfume, tu olor. Pero a veces juego con otras fragancias que me van gustando. Y este es uno de ellos que últimamente he estado utilizando mucho. La verdad es que me gusta su olor, es muy agradable. Y no sé, huele delicioso. Y otra cosa que me está gustando mucho y que entraría tal vez en la categoría de tecnología es mi camarita Instance Mini 9 que me gusta muchísimo. Creo que una vez que ya tienes una, creo que ya una vez que tienes una ya como que quieres tomarle fotito a todo. Y hay diferentes versiones de esta. Creo que la primera es la 8 y esa es la 9. Creo que la única diferencia es que tiene como un foquito o un espejito selfie que entonces te puedes tomar tú sola tu propia foto. Y lo que me gusta de mi camarita o lo que la hace especial es que este color es una, es un color que es una edición especial para la tienda Urban Outfitters. Así que si tú quieres este color no lo vas a conseguir en otra parte más que en esa tienda. Porque me parece que el rosa que hay de esta versión es como un rosa fuchsia o muy chillante. Y este es un rosa pues mucho más sutil, no sé, me encantó el color. Y bueno, sí, creo que últimamente estoy obsesionada con sacar fotitos instantáneas de todo. Y bueno, finalmente hablando de comida. Y aquí entraría como en la categoría comida slash fitness healthy. Tengo una proteína, se me terminó ayer y voy a comprarla en cuanto pueda porque me encantó. Algo que me llamó mucho la atención cuando la vi es que no sabía que esta marca tenía como este tipo de productos. Es que es de la marca Bart's Bees. Si tú ya me conoces, sabes que yo soy fan de esta marca por sus productos de skin care y sus bálsamos que son súper hidratantes. Además de que todo es muy, muy, muy natural en esta marca y eso me encanta. Pero cuando vi esta proteína fue como wow. No sabía que tenían este tipo de productos. Es una proteína basada en plantas. Así que si tú llevas un tipo de alimentación así va súper bien porque todo es basado en plantas. Y es de sabor chocolate. Sabe de verdad deliciosa. Yo he tenido algunas experiencias no muy agradables con proteínas porque saben pésimas. Pero esta la verdad es que sabe deliciosa. Y la porción que te toca es como en realidad es una proteína súper cremosita que sabe deliciosa. Parece como si estuvieras tomándote una malteada que sabe riquísima. Dice que es libre de gluten, libre de soya. Es orgánica. Y aquí te dice el montón, montón de ingredientes que tiene. Que todos son orgánicos basados en plantas. Así que si alguien la ha probado más, dígame qué tal. Si estás en busca de una proteína, pues esta podría ser una muy buena opción. Y bueno, esos fueron mis favoritos del momento. La verdad es que estas cosas que les mostré las he estado utilizando muchísimo. Me han estado gustando muchísimo. Así que si tú tienes algún producto que recomendarme, con mucho gusto lo puedes dejar en los comentarios. O dime si algo de lo que yo mencioné te llama la atención para probarlo. Bueno, yo espero en verdad que te haya gustado mucho este video. Si es así, ya sabes que me puedes ayudar dándome un like, suscribiéndote a este canal. Y sobre todo, muy, muy, muy importante, activando las notificaciones en la campanita. Porque si no lo haces, probablemente no sepas que hay videos nuevos. Porque YouTube no te va a avisar. Así que muchísimas gracias por ver este video. Cuídate mucho. Sé muy feliz. Ya saben que yo los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.